El PAN en la Cámara de Diputados Te puede interesar, Héctor Beltrán Leiva muere en Hospital de Toluca su dirigente, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, dijo que modificar las leyes no necesariamente cambia la injusticia que se vive en México y en este caso, en el Senado de la República, la mayoría de Morena y sus partidos aliados, aprobaron la ley orgánica. La ley orgánica por la que se crea la Fiscalía General de la República, hoy Procuraduría General de la República, sin rendición de cuentas, ligado al Ejecutivo, por un periodo excesivo y con causales muy limitadas para su remoción, sin un Consejo Real que lo deba acompañar en la gestión, y sin medir las consecuencias que tendrá por el debilitamiento de una de las más importantes instituciones del país. La minuta de ley enviada por los senadores a la Cámara de Diputados es analizada desde ahora por los diputados del PAN, quienes harán un llamado a sus pares para que quepa la sensatez, y acepten hacer los ajustes necesarios a fin de evitar que la nueva Fiscalía Nacional se convierta en un instrumento político del gobierno en turno. Algo que para Romero Hicks constituye un ejercicio de democracia dirigida ya que a la fecha en algunos círculos se menciona incluso el nombre del destinatario. En la nueva FGR habrá cuatro fiscales, de derechos humanos, de delitos electorales, de combate a la corrupción y de asuntos internos, que no los nombra el Senado, sin el Fiscal General y los puede remover cuando quiera. Te puede interesar, Carlos Ghosn, presidente de Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal y a pregunta que todos debemos hacernos es cómo vamos a juzgar al presidente de la República de un delito de corrupción si al fiscal anticorrupción lo designa el Fiscal General y a este lo nombre el presidente. Sin duda, esta es la maquinaria del fiscal carnal del presidente. ¡Suscríbete al canal!